Hola, soy Ana Blas García y os voy a presentar la lección 4 sobre actuación en emergencias dentro del módulo 2 de seguridad y esterilización. Como objetivo de esta lección queremos aprender la manera correcta de actuar en caso de que se presenten emergencias en el laboratorio. Así vamos a contemplar tanto la actuación que se debe realizar en emergencias como la prevención y extinción de incendios, el uso de duchas de seguridad y fuentes lavaojos y la realización de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. En primer lugar es fundamental determinar qué tipo de emergencia es para poder saber cómo actuar. Las principales emergencias se clasifican en incendios, accidentes o derrames o fugas de sustancias peligrosas. Dependiendo del tipo de emergencia que encontremos hay que actuar de una manera o de otra, bien usando dispositivos de extinción de incendios o dispositivos de emergencia como las duchas o los lavaojos o procediendo a la evacuación utilizando las salidas de emergencia y los puntos de encuentro. En cuanto a la actuación en emergencias, en caso de accidente grave hay que seguir los siguientes pasos que están marcados por las siglas PAS. La P de proteger es porque hay que asegurarnos de que estamos fuera de todo peligro y en ese momento valorar si se puede atender a la persona accidentada en el lugar o bien trasladarla para alejarla del peligro. A de avisar porque hay que avisar emergencias al teléfono 112 y si es posible mientras llega la ayuda médica nunca abandonar a la persona accidentada. Y S de socorrer porque con calma hay que reconocer los signos vitales y evitar los movimientos de la persona accidentada. Hay que evitar siempre dar comida, bebida o medicamentos y es muy importante facilitar la llegada de los medios sanitarios. En cuanto a la actuación en incendios, este tipo de emergencia junto con los accidentes es el más común y es importante conocer la clase de fuego a la que nos podemos enfrentar. Los fuegos de clase A son fuegos que se producen o que producen brasas como por ejemplo los que se producen por combustión del papel, la madera o plásticos. Los fuegos de clase B se producen por líquidos inflamables y normalmente la causa son combustibles líquidos. Los fuegos de clase C se suelen desencadenar en instalaciones eléctricas por gases como el butano, el metano o el propano y el fuego de clase D se produce por metales combustibles y no se tiene que apagar nunca con agua. Dependiendo de la clase de fuego que nos encontremos se tiene que escoger el tipo de dispositivo de extinción, bien utilizando extintores de polvo o bien si existen sistemas envolventes en el techo de nuestras instalaciones. Los más habituales que nos encontramos en los laboratorios de investigación y en los centros sanitarios son los extintores de polvo polivalente o de polvo ABC que como su nombre indica y tal como se ve en la imagen son válidos para luchar contra los tipos de fuego A, B o C. Si el fuego es pequeño y está muy localizado se puede intentar extinguirlo usando los dispositivos adecuados y siguiendo las instrucciones. En caso contrario hay que proceder a la evacuación y en este sentido hay que seguir una serie de directrices. La primera y fundamental es mantener siempre la calma, empezar la evacuación por la planta o zona afectada, dirigirse en una fila ordenada y sin correr a las salidas de emergencia siguiendo las instrucciones indicadas, no volver nunca hacia atrás ni utilizar los ascensores o los montacargas y finalmente acudir al punto de encuentro correspondiente. Las salidas de emergencia están siempre claramente indicadas en los laboratorios y centros de trabajo por carteles que se ven perfectamente y las puertas de salida de emergencia. Existen otro tipo de emergencias en las cuales debemos utilizar duchas de seguridad y fuentes lavado. Estos dos tipos de elementos se usan en situaciones de emergencia ocasionadas por derrames o salpicaduras de productos tóxicos o peligrosos y tienen la apariencia que se ve en las dos fotos que se muestran en esta diapositiva. Finalmente cuando se produce un accidente y tenemos una persona accidentada se debería recurrir a primeros auxilios y si es necesario a la reanimación cardiopulmonar. En todos los laboratorios y centros de trabajo debe existir un botiquín que tiene material básico para primeros auxilios y este botiquín incluye materiales como las gasas, las tijeras, guantes desechables, algodón, vendas, tiritas y agentes desinfectantes como pueden ser el alcohol o la mercromina. Finalmente sólo se realizará la reanimación cardiopulmonar en caso de que la persona accidentada no respire y no tenga pulso y en ese caso hay que realizar compresiones torácicas externas hasta la recuperación de la víctima o bien hasta que llegue la ayuda médica. Si se tiene que realizar esta reanimación la secuencia es de realizar 30 compresiones torácicas seguidas por dos insuflaciones de aire y siguiendo con la secuencia otra vez compresiones y otra vez insuflaciones. Hemos finalizado esta lección nos vemos en la siguiente.